Yo sé que te he fallado Tantas veces Es por eso que he venido a implorarte Yo sé que lo mejor tú lo mereces Ayúdame Señor a caminar Yo quiero todo lo que puedas darme No me importa cuánto me vaya a costar Yo necesito de tu espíritu llenarme Ayúdame Señor a no fallar Yo sé que en tu palabra tú me dices Que no es fácil el camino que has marcado Yo quisiera vivir como viviste Causar la impresión que tú has causado Señor dame el poder que tanto anhelo Para ser por donde quiero un ejemplar Y pasar de lo que piensa el mundo entero Con tu ayuda mi Señor voy a triunfar Yo sé que en tu palabra en la tuya Tú me dices que no es fácil el camino que has marcado Yo quisiera vivir como viviste Causar la impresión que tú has causado Señor dame el poder que tanto anhelo Para ser por donde quiero un ejemplar Y pasar de lo que piensa el mundo entero Con tu ayuda mi Señor voy a triunfar Que no es fácil el camino que no está